Vamos a... Bueno, hoy es día martes 16 de marzo de 2021. Esta es la clase Termodinámica y Mecánica Estadística II, Física 482, para estudiantes de la carrera de Física, en la Escuela de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo. Bueno, ¿se acuerdan que ayer aquí quedé yo con una deuda? Con la expresión que usamos para obtener acá la energía. Esta que está acá. Miren, esta expresión es correcta por una razón. En el momento en que nosotros establecemos XI en esta función, estamos suponiendo que XI es una función de beta y de Z. Entonces, cuando tomamos, si vamos a expresar derivadas parciales, va a ser entonces respecto a estas dos. Entonces, si ahí, en ese sentido, en ese sentido, Z y beta son las variables, ya Z se toma como una variable independiente. Ese es el punto. Entonces, cuando ustedes derivan, en efecto, derivan este logaritmo, entonces queda acá, es correcto. Pásenle la B acá, derivan el logaritmo y la derivada sería tres medios de dos PMB entre H cuadrado a la un medio. Cuando derivan internamente, aquí queda la derivada de uno sobre beta. La derivada de uno sobre beta es menos uno sobre beta cuadrado. El signo menos vuelve este signo más. El signo menos vuelve este signo más. El Z se toma como constante porque es una variable independiente y estoy tomando una derivada parcial. O sea, aquí que sí es una función de beta y de Z. Entonces, aquí quedó esta beta. Está acá. Vamos a ver dónde sale esta beta. Esta beta. Cuando yo derivé, quedó beta a la uno sobre beta cuadrado. Entonces, una o sea, uno sobre beta cuadrado. Entonces, quedó otra vez un dos pi entre MH cuadrado cuando derivé el uno sobre beta. Y el uno sobre beta cuadrado lo voy a tomar y lo voy a utilizar para colocarlo aquí adentro y que quede otra vez a la tres medios porque quedó a la un medio. Tiene que quedar entonces a la tres medios. Y el otro y este beta que está acá, el que quedó afuera. Vamos a ver qué pasó. Y quedó el. El B está aquí. Entonces, esta derivada es tres medios, que es este tres medios, dos pi M, dos pi M beta H cuadrado a la un medio. Aquí quedó este beta. Pero cuando yo derivé, quedó un menos uno sobre beta cuadrado. Un menos uno sobre beta cuadrado al derivar. Entonces. Y quedó el dos pi M entre H cuadrado que sirve para completar el otro. O sea que yo tuve que tomar para tener otra vez aquí a la tres medios, tuve que tomar un beta. Tuve que tomar un beta. Entonces sigo debiéndoles ahí porque me queda ese beta que está ahí. Me queda. Me queda en el aire. Hagámoslo ahí en el papelito. Jorge, tiene papel a la mano. Yo lo voy a hacer aquí también ahorita. Pero tome Z como constante. Tiene papel ahí a la mano, Jorge. Sí. Me da. Gracias. 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 E dentro de N, el beta tiene que quedar abajo y no arriba. Entonces creo que así es como da la 765, pero voy a revisarlo de nuevo para corregirlo si no es así. Ok, mañana lo voy a revisar de nuevo y lo vemos mañana. El punto es que no hay que derivar respecto a Z aquí, porque Teta, sí, en esta representación es un polinomio en Z. Se toma como variable independiente la Z. Diferente es cuando yo calculo, cuando yo calculo las fluctuaciones. Si yo promedio respecto a, por ejemplo, si yo promedio respecto a la forma suma sobre J de E a la menos beta EJ, E a la mu NJ. Eso es diferente, beta NJ, eso es diferente porque ahí estoy tomando, sí, como una función de beta, de beta, de beta, de mu, de mu y de T. O sea, de beta y de mu y de N. Entonces eso es diferente, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy usando la representación suma sobre J de exponencial, E a la menos beta EJ exponencial, mu NJ por beta. Ahí es diferente, porque ahí estoy tomando, no tengo la representación en polinomio. Aquí en esta representación Z es una variable independiente. Ahora, cuando yo voy a calcular los potenciales, los valores de la entropía y de la presión y del número de partículas partiendo del potencial termodinámico. Entonces, si yo voy a escribir acá omega como esto, aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, omega es una función termodinámica y omega va a ser una función de... El gran potencial termodinámico va a ser una función de las tres variables. Miren, ve, ¿de cuáles variables? De las que voy a derivar. De T para encontrar la entropía. De mu para encontrar N. Y de V para encontrar la presión. En el caso del potencial termodinámico, S sí es una función de las tres variables, ¿verdad? De N, perdón, de beta. ¿De cuál era el otro? De mu. Y de B. Entonces, ahí sí tengo que tener cuidado de derivar, ¿verdad? Correctamente, tal como hice, tal como hice ayer aquí yo. Y les quiero decir que estoy en lo correcto. En la derivada aquí de... En esta derivada que nos da S. ¿Se acuerdan que el libro tiene un error ahí? Y lo que yo hice es lo correcto. Revisé anoche un montón de lados. Y verifiqué que la expresión que yo tuve aquí es la correcta. El libro tiene un error. Esta expresión es correcta. ¿Se acuerdan que ayer teníamos esta discrepancia? Que el libro le daba tres medios menos mío entre tres. De entrada yo sabía que estaba malo. Porque no es dimensional, ¿verdad? Pero verifiqué buscando un montón de fuentes que esta expresión es correcta. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces vamos a revisar el otro. Porque seguramente el libro tiene un error ahí también. Bien. Entonces vamos a continuar. Esto ya lo vimos ayer, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver el último ensamble. Ustedes pueden construir la cantidad de ensambles que quieran. Haciendo transformaciones de leyendas. Realmente pasar de un ensamble a otro. Equivale a lo que hacíamos termodinámicamente. De estar haciendo transformaciones de leyenda. Para cambiar de representación. Vamos a ver ahora el ensamble de presión. El ensamble de presión. Lo importante es ver qué sistema describe. Entonces miren. El ensamble de presión me va a servir cuando yo tengo un sistema S. Que está rodeado por un entorno. R. Le pongo R siempre de reservorio. Y entonces ustedes tienen que. Acá. El entorno. Y el sistema S. Forman un sistema completo. Total. Que es cerrado. Aislado. Más bien aislado. Es decir. No hay intercambio en el número de partículas. Acá. Ni intercambio de energía. Ni de calor. Nada. Aquí está aislado completamente todo el sistema global. Entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos la energía total fija. Y el volumen total fijo. Pero este no es el volumen del sistema. Es el volumen total. La energía total. Pero ahora vamos a permitir que el sistema. Intercambie calor y trabajo. No partículas. Fíjese bien. A diferencia del canón. El canónico permitía el intercambio de partículas. Y mantenía el volumen fijo. Ahora vamos a. No vamos a permitir el intercambio de partículas. Pero vamos a permitir que el volumen varíe. O sea. Que las paredes del. Las paredes del. Sistema. Que lo separan del entorno. Sean móviles. Sean removibles. Sean móviles. Se puedan mover. Entonces. Va a poder haber. Cambio en el volumen. Y puede haber también. Transferencia de energía. Lo que no hay. Es. Cambio de partículas. Ok. Y vamos a suponer nuevamente. Que el reservorio. Es mucho más grande. Que el sistema. Entonces. Otra vez. Si yo miro el sistema global. El mismo truco de siempre. Al sistema global. Al total. Le podemos aplicar. El. El ensamble microcanónico. Y de ahí. Vamos a deducir. La. O el ensamble. Corresponde al sistema. Ese. En cuestión. Al igual que hicimos antes. Fíjense bien. Que está fijo. La energía total. Y el volumen total. Son constantes. La energía del sistema. Puede variar. Puede variar también. El volumen. El volumen. Nosotros tenemos acá. Bueno. La pared diatérmica. O sea. Que permite el intercambio de calor. Pero no. Se puede mover. O sea. La pared se puede mover. Pero no intercambiar partículas. Bueno. Entonces. Nuevamente. La energía total. Va a ser. La energía del sistema. Más la energía del reservorio. Y el volumen total. Va a ser el volumen del sistema. Más el volumen del reservorio. Y vamos a aplicar el microcanónico al sistema. O sea. Que la. La probabilidad diferencial. De que el sistema. Se encuentre en una energía. Entre E. Y E. Más delta de E. Y que esté en un volumen. Entre B. Y B. Más delta de B. Es. Proporcional. Al número. Al número. Al número de. De estados. De microestados. En el espacio fase. O sea. Va a ser. De sigma. Sub S. Por de sigma. Del reservorio. Porque el sistema total. Está compuesto. Por sistema. Y por. Reservorio. Al igual. Que los otros. La deducción. De los otros ensambles. Y va a ser cero. Para cualquier otro valor. De la energía. Y del volumen. Entonces. Volvemos a hacer otra vez. Nosotros. Lo que hemos hecho siempre. Calculamos. La. Probabilidad. La probabilidad. Marginal. Es decir. Si yo. Integro. Sobre el reservorio. Dejo que el reservorio. Tome todos los grados de libertad. Entonces. Voy a integrar. Sobre el reservorio. Y voy a encontrar acá. Que esto es. Delta sigma. Del reservorio. Al integrar. Sobre el reservorio. Si yo. Integro. Ahora. Para obtener. La probabilidad. Del sistema. De que esté. Con. Con energía. Y volumen. B. Ya esta. Es una propiedad diferencial. Ya integré. Entonces. Al integrar. Que integro. Integro. Sobre el sistema. Pero esta integral. Sobre el sistema. Da una constante. Si la multiplico. Por otra constante. Entonces. El resultado. Es que. Esta probabilidad. W. S. Va a ser. La constante. C prima. Por delta sigma. Del reservorio. Entonces. Al igual que antes. Voy a usar. Lo mismo. Que usamos antes. Las propiedades. De delta sigma. Del reservorio. Para encontrar. La probabilidad. Del sistema. Esta sigma. Que está acá. Esta C. Le puse C. Sin primar. Esta C. Es diferente. Porque aquí integré. Ya tomé esta integral. Sobre todo el sistema. Y me quedó entonces aquí. Otra constante. Entonces me queda aquí. Una C. Le llamé C. Nada más. Esto aquí está borrado. La verdad que estoy aprendiendo. A manejar este adobe. Porque lo tuve que bajar ayer. Y no estoy muy acostumbrado. Con el lápiz. Estamos aprendiendo. A manejarlo. Ahí me queda. La cosa que no me gusta. Ok. Vamos a seguir entonces. Ok. Ok. Entonces. Si yo tomo el logaritmo natural de W del sistema. Pues eso va a ser una constante más logaritmo natural de delta de sigma de R. ¿Por qué? Porque ese logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos naturales. Y el logaritmo natural de una constante es una constante. Y entonces vamos a hacer otra vez una serie de Taylor. Nuevamente basándonos en el hecho de que la energía total es mucho mayor que la energía del sistema. Entonces vamos a hacer un desarrollo en serie de Taylor. Pero ahora va a ser un desarrollo en serie de Taylor doble. Lo vamos a hacer alrededor del volumen y lo vamos a hacer alrededor de la energía. Entonces. Y vamos a desarrollarlo alrededor de los valores constantes. ¿Cuáles son los valores constantes? Pues los valores constantes son el volumen total y la energía total. La diferencia con el ensamble gran canónico es que yo hacía el desarrollo en serie de Taylor. Respecto al número total de partículas y respecto a la energía total. Entonces ahí tengo la fórmula general para la serie de Taylor. Ahí tengo la fórmula general para la serie de Taylor. Y vamos a hacer la analogía. Vamos a tomar F como que si fuera el logaritmo de WS. X como que si fuera la energía del reservorio. Y como que si fuera el N del reservorio. X cero como que si fuera la energía total. Y cero como que si fuera el volumen total. Entonces logaritmo natural de WS va a ser la constante. La primera. Que resulta de evaluar la función en los valores constantes. Esa constante no es igual a la que estaba en el paso anterior. Pero es una constante igual. No va a ser relevante. Más parcial del logaritmo natural de delta sigma del reservorio. Con respecto a E del reservorio. Valuada en E del reservorio igual a E total. Por E del reservorio menos E total. Más la parcial del logaritmo natural de delta del reservorio. Con respecto al volumen del reservorio. Valuada en volumen de reservorio igual a B total. Por B del reservorio menos B total. Más un montón de términos más. Ok. Vamos a pasarle a llamar W a la WS del sistema. Y a la energía S del sistema. Y B al volumen S del sistema. Ustedes saben que esta resta R menos C T es menos S. Y que esta resta BR menos BT es menos BS. Entonces tenemos ahí. Esa expresión. Y por otro lado. Ya tengo las relaciones termodinámicas. Porque recuérdense que esta que está acá. ¿Verdad? Corresponde a una relación del microcanónico. A una relación termodinámica del microcanónico. Este es el número de estados accesibles a un sistema aislado. Que es el reservorio. Entonces estas dos ecuaciones. Corresponden a una ecuación. A funciones termodinámicas. Usando la termodinámica. La parcial del logaritmo natural de sigma del reservorio. Con respecto a E del reservorio. Era 1 sobre KT. Y la parcial del logaritmo natural de delta sigma del reservorio. Con respecto a B. Era P entre KT. Eso lo venimos arrastrando desde el canónico. Y entonces si sustituimos. La logaritmo natural de W. Va a ser la constante. Menos E sobre KT. Menos P por B entre KT. Sustituye entonces el valor de las derivadas parciales. Para un sistema discreto. Le vamos a llamar a la variable WJ. Y entonces la expresión va a ser. Logaritmo natural de WJ. La vamos a llamar logaritmo natural de. Entonces de EJ en vez de E. Y de BJ en lugar de B. Comenzando a una. A un sistema discreto. Y entonces lo que tendríamos es que WJ. Sería C por la exponencial de menos beta EJ. Menos beta por B. Por P por BJ. Con la condición de normalización. Como es una probabilidad. Está normalizada la unidad. Y entonces la constante C sería. Uno sobre Y. Donde esa Y sería esa suma. Esa suma que está ahí. ¿Y qué es entonces esa Y? Esa Y va a pasar a ser ahora. Una función de T. De P. Y de N. ¿Verdad? De T, de P y de N. ¿Ok? Porque yo tengo digamos. Las cantidades digamos. La temperatura del reservorio. La presión. ¿Verdad? El volumen es constante. Y también la energía. Entonces aquí no va la energía. Sino que la dependencia funcional es con N. Porque estoy sumando aquí. Sobre la energía y sobre el volumen. Como pueden ver. Entonces las otras variables que quedan. Son T, P y N. Y a esa función se le llama función de partición para este ensamble de la presión. Función de partición para este ensamble de la presión. Pues ahora ahí puede. Ahí puede esa función de N. A pesar de que N había dicho que no había intercambio de partículas. Sí, pero el número de partículas. Es constante. Sí, está dado. Entonces, ¿de qué va a depender la entropía? ¿De cuántas partículas está en el sistema? ¿Verdad? Entonces, la temperatura también es constante. Pues está el reservorio. Pero entonces todo va a depender de la temperatura del reservorio. El número de partículas del sistema y de la presión. El sistema está a presión y temperatura fijo. El sistema, el sistema, no el reservorio. El reservorio está a volumen y energía fija. El total, perdón. No el reservorio, el total. El sistema, acuérdate que es el subsistema S. El subsistema S está a temperatura y presión fijo y N fijo. ¿Verdad? Eso no significa que la función de partición no dependa de esas variables. Lo que significa es que dependiendo de cuál sea el valor de esas variables, yo voy a tener una termodinámica diferente. ¿Verdad? Acuérdense que es termodinámica de equilibrio. En el equilibrio son valores fijos de las variables. A T, P y N definen un punto de equilibrio. Pero yo puedo establecer relaciones entre esas variables de equilibrio que me van a dar las diferentes potenciales, las diferentes funciones. La energía, la entropía, todas esas. La energía interna, la entalpía. No hay que confundirse, ¿verdad? Es que pueden ser variables de equilibrio porque no varían con el tiempo. Pero están relacionadas y dan lugar a ecuaciones de estado, dan lugar a entropía, dan lugar a energía interna. ¿Verdad? Entonces, sí, está T, P y N fijos. Pero eso no significa de que la función de partición no sea función de ellas. Más bien es función de esa cantidad de fijas para el sistema. ¿Verdad? Lo que es constante es la energía total. La energía del reservorio más la del sistema. ¿Ok? Ese es el punto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a dónde podemos llegar. La conexión con la termodinámica. Al igual que con el gran canónico, la suma se puede hacer, puede ser hecha fijando primero el volumen y sumando sobre todos los términos correspondientes a este volumen B. Y después sumando sobre B. Igual que aquel mismo arreglo bidimensional que yo les hice, ¿se acuerdan? Cuando teníamos N y EJ. Y entonces, en lugar de tener acá una doble suma sobre J, tenemos una subla sobre B. Porque fijé el valor de B y sumé sobre las energías después. Vamos con la misma idea, ¿verdad? De tratar de expresar en términos de una especie de fugacidad nuestra función de partición. Entonces, esta sería... Esta que está acá es la función de partición canónica. Esta que está acá es la función de partición canónica, ¿verdad? Y esta que está acá, esta que está acá es un término aparte. Que lo podemos... Entonces podemos expresar la función Y como la exponencial de menos beta PB suma sobre B, Z de B y B. ¿Verdad? Y entonces, nuevamente, para establecer la conexión con la termodinámica, este es un... Vamos a usar un argumento análogo al que usamos para la deducción alterna del gran canónico. Yo podía haber tomado el término más grande del exponencial. Lo que equivalía a minimizar esta suma. Y esta suma menos KT más P por B es exactamente la energía libre de... La energía libre de esta F es la energía libre de Helmholtz. Y entonces quedaría aquí la energía libre de Helmholtz más P por B. Y entonces... ¿Verdad? Si nosotros asociamos esa F más P por B. Eso es la energía libre de Gibbs. Y entonces lo que nos va a quedar aquí es que este Y es exponencial menos beta G. Ya tomamos solamente el término mínimo, ¿verdad? O sea, el término mínimo adentro. O sea, que estamos minimizando otro potencial en vez de F. Estamos minimizando G. G es F más P por B. Y entonces lo que me queda es que Y es la exponencial de E a la menos beta G. ¿Ok? Entonces aquí vamos a pararnos para continuar mañana. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Cuál era el potencial que aparecía en la función, en el gran canónico? Omega, ¿verdad? El gran potencial. ¿Ok? Era Omega, el gran potencial. ¿Cuál es el que aparecía en la... En el canónico? Era la energía. ¿Verdad? Era la energía. E. ¿Ok? Entonces ahí va habiendo cambio de representación. Como pueden ver, sí o cambio de ensamble. Preguntas o comentarios. Vamos a tomarla de aquí mañana. La clase. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok. Como les digo, estos temas son complicaditos. Son complicaditos. Pero es la parte más interesante de la física. Esta es la parte más bonita de la física. Bueno, para mí, ¿verdad? Es decir, pueden haber gustos variados. Yo prefiero esto a las partículas elementales y al núcleo. ¿Jorge? Estamos bien. Perfecto. Entonces, pues les deseo una feliz tarde y un buen provecho en su almuerzo, ¿verdad? Que lo disfruten. Y si Dios nos permite, nos veremos mañana. Gracias. Nos vemos. Gracias por su atención. Que estén un día. Bueno, aprovecho a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta mañana. 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 Gracias.